...por la tercera actuación de la noche con el patrocinio del Ayuntamiento de Balajoz, Los Cambayotas. ¡Gracias! 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 Estar en un convento, por ejemplo, allí solo hay moja, nada más que moja, él no se te pone a pensar pa' tu adentro si allí solamente hay moja. Aquí quien coño moja, pero sin pensarlo yo salgo de casa y desde la mismísima fachada del convento me dispongo a ir de caza. Y entre, eh, 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 y allí estaba en las mojas viéndose la remolona y a un par de mojitas aparentemente solas, entonces yo pues me acerqué a mi manera y le dije eso trinente. ¿Quién es que va? Y entonces me respondió que estaba con un tallo, que por lo visto es un montón de poderosos. No me jodas, y entonces le respondí que estaba por interés y que además él no tan es que tenía pinta de gordo, que ella del pajar se estaba haciendo la durilla. No había manera, entonces la encaré. Y frente a ella pensé en meterle cuello y que sea... Dios que para el niño y que sea lo que Dios quiera. ¡A por ti, llena! ¡A por ti, llena! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo te voy ¿Papá? ¿No te da vergüenza el espectáculo que estás dando aquí delante de todo el mundo con papá? ¡Papá! Y ya el DJ está anunciando que es la última canción que ya lo amo. Y yo le digo son las 8 de la mañana donde va a gustar temprano. Voy a que estamos y a tirar la última caña a lo que queda de gente. Pero pa' que voy a buscar por aquí dentro si en verdad yo lo que quiero lo tengo enfrente. ¡Papá! 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 ¡Papá!